Me metí en un cogollo nuevo y no he podido salir de aquí Tricomas, terpenos, plagas, riegos, en un viaje voy aprendiendo hacia el centro Una mirada microscópica al fantástico mundo del cannabis El cannabis lleva en la tierra unos 27 millones de años Es una planta que nos ha acompañado desde el inicio de nuestros tiempos y la hemos usado desde ese entonces O al menos desde hace unos 4.700 años Cuando, según la leyenda, el mítico emperador chino Chen Nong la recetaba para un sinfín de cosas Como la malaria, la gota y los dolores menstruales También se ha encontrado cannabis junto a momias chinas que datan de hace más de 2.700 años Y los científicos creen que en ese entonces ya se cultivaba con fines terapéuticos Es común que escuchemos que el cannabis es casi milagroso Que tiene un abanico de efectos que podrían ir desde la disminución del dolor crónico Disminución de la ansiedad o incluso que podría combatir el cáncer Pero, en realidad, no todos los efectos que creemos que tiene el cannabis están realmente comprobados por la ciencia Y mucho queda en una zona gris ¿Cuántos de los efectos del cannabis son reales y cuántos son su gestión? ¿La marihuana ayuda realmente con, por ejemplo, los trastornos del sueño o con el Parkinson? ¿O es puro marketing y mito urbano? Estimada comunidad canábica de mi corazón En este nuevo capítulo de Viaje al Centro Uncogoyo Veremos cuáles son los efectos comprobados del cannabis en el cuerpo Primero que todo, y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y de que lo usemos un montón Aún hay mucho que no sabemos sobre el cannabis y sus efectos clínicos reales Ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo Debido principalmente a tres razones Uno, la prohibición Que la marihuana sea ilegal ha entorpecido y estigmatizado su investigación científica Esto afecta el desarrollo de estudios y modelos farmacológicos que expliquen mecanismos de acción claros Es decir, hay mucho que no sabemos todavía de cómo funcionan específicamente las moléculas del cannabis En los sectores específicos de nuestro cuerpo Dos, gran parte de la investigación farmacológica se basa en comprender el efecto que tiene una sustancia X en nuestro cuerpo Esto es un problema en el caso del cannabis, ya que, como hemos visto en otros capítulos El cannabis contiene muchos compuestos que a veces interactúan en conjunto Entonces los resultados de los estudios pueden variar dependiendo de si estoy trabajando con un extracto botánico O con una molécula aislada Ya que el extracto botánico contiene múltiples cannabinoides y terpenos Y la molécula aislada hace que se trata de OTHC, CBD, etcétera, etcétera Y tres Es muy difícil distinguir los efectos reales que tiene el cannabis cuando hay muchas creencias populares Que se repiten y se terminan considerando verdades absolutas Que sintamos que el cannabis nos hace bien para ciertas dolencias No significa que esto esté demostrado científicamente Y si me sirve a mí, no necesariamente le va a servir a otro Para llegar a conclusiones robustas sobre las propiedades del cannabis Se requiere de muchísimos ensayos clínicos en cientos, miles de pacientes Hacer pruebas aleatorias, con doble ciego, usar placebos, comparar resultados en diferentes grupos de la población, etcétera, etcétera Entonces mucho de lo que creemos saber sobre el cannabis son supuestos, conjeturas y mucho, mucho marketing Hace unos años se publicó una revisión científica Aquí está Que analizaba cientos de estudios y resumió cuáles de los supuestos beneficios del cannabis Tenían evidencia científica concluyente Y cuáles tenían evidencia moderada, limitada o incluso nula Dentro de las propiedades dudosas del cannabis Es decir, estas que poseen evidencia científica limitada o nula Se encuentran, por ejemplo Que el cannabis mejore los síntomas asociados con la demencia Mejorar la presión intraocular asociada con el glaucoma Reducir los síntomas depresivos en personas con dolor crónico o esclerosis múltiple Curar cualquier tipo de cáncer No, la marihuana no cura el cáncer Pero sí puede ayudar con algunos síntomas que veremos más adelante Tampoco hay evidencia concluyente de que el cannabis sea un tratamiento efectivo contra la anorexia O que mejore los síntomas del síndrome de colon irritable Tampoco hay evidencia de que mejore los síntomas neuropsiquiátricos asociados con la enfermedad de Huntington O síntomas asociados al Parkinson O la distonía, que son contracciones musculares involuntarias Tampoco hay evidencia robusta para decir que el cannabis ayuda en la abstinencia de otras sustancias adictivas Ni que mejore la salud mental en personas con esquizofrenia Ni que tampoco ayude a curar un corazón partido La buena noticia es que sí existe evidencia científica concluyente y muy robusta sobre las propiedades del cannabis Para combatir los síntomas de ciertas enfermedades como por ejemplo Las náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia La espasticidad muscular en pacientes con esclerosis múltiple Trastornos del sueño Y epilepsia En cuanto a su uso para tratar el dolor Cada vez hay más pruebas de que el THC sería efectivo para reducir el dolor neuropático Pero los datos aún son inconsistentes En general, se ha visto que el alivio del dolor es más efectivo cuando los canabinoides se toman en conjunto con analgésicos Por ejemplo, los aerosoles bucales como el Naviximols, que es una mezcla de THC-CVD Tomados junto con analgésicos reducen significativamente la intensidad del dolor Pero ojo, que revisiones de ensayos clínicos encontraron que la marihuana medicinal Es eficaz reduciendo el dolor neuropático solo en el corto plazo Es decir, en días No así tanto en semanas o meses Tampoco hay datos concluyentes para decir que la marihuana proporciona un alivio significativo Para el dolor crónico asociado con el cáncer, la artritis reumatoide o la fibromialgia Claramente se necesitan más investigaciones para determinar el uso del cannabis O canabinoides individuales como analgésicos efectivos para tratar el dolor Aunque da mucho por saber aún Un fenómeno interesante que ocurre con los ensayos clínicos de cannabis y el dolor Es que el efecto placebo se ve aumentado cuando se trabaja con drogas que tienen fama de milagrosas Como es el caso del cannabis Como todos creen que la marihuana disminuye el dolor Estamos más predispuestos a sentir un efecto Lo que dificulta separar en los estudios que es un efecto real versus una sugestión Y otra dificultad es que muchas veces los placebos de cannabis Como tienen que oler y saber a cannabis Usan mezclas de terpenos que igualmente podrían tener cierto efecto Son sustancias biológicamente activas Haciendo más difícil aún llegar a conclusiones fidedignas En cuanto a la esclerosis múltiple Se ha visto que usar Sativex Que tiene una proporción igual de THC-CBD Tiene efectos analgésicos y limita el dolor Al mismo tiempo que reduce los espasmos musculares De hecho, se ha demostrado que el CBD Es capaz de aliviar el dolor neuropático Asociado con la esclerosis múltiple Con la epilepsia y el cannabis Hay otro dato interesante Resulta que aproximadamente un tercio de las personas que padecen epilepsia Son resistentes a los medicamentos Lo que significa que sus convulsiones No se pueden controlar con la aplicación de al menos dos medicamentos antiepilépticos Por lo tanto, existe una necesidad real y urgente De terapias capaces de controlar los ataques epilépticos Y durante mucho tiempo se pensó que la marihuana reducía la gravedad Y la incidencia de las convulsiones y ataques epilépticos y espasticidad Y las pruebas diseñadas para evaluar la eficacia del THC y CBD Al menos en modelos animales Indican claramente que ambos tienen efectos anticonvulsivos En resumen, sabemos que el cannabis tiene un efecto real para combatir ciertas dolencias específicas Mientras que para la gran mayoría, lamentablemente, aún falta mucha evidencia concluyente Pero quedarnos con la anécdota de una persona X no es suficiente Necesitamos que la ciencia siga avanzando Y nosotros seguir siendo consumidores responsables e informados Bueno, comunidad querida, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Viaje al Centro Un Cogollo Como siempre, pueden dejarnos su me gusta Activar la campana para no perderse nada del contenido de Envolá Seguir la página y estar muy atentos a todo el contenido que estamos haciendo Con mucho amor para ustedes Como siempre, agradecemos a Seedstalkers por hacer esto posible Muchas gracias grandes Y nos vemos a la próxima Que estén muy bien Chau 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 Chau